Vámonos a ver al pelotero reportero que hoy es Charlie Valerio con su compañero del escogido Luis Liberato, pimentoso jardinero del conjunto Escarlata. La entrevista del pelotero o el pelotero reportero Charlie Valerio. Desde aquí del Estado de Quique ya le hablo a Charlie Valerio y estamos aquí desde Meta Deportiva. Aquí estamos con Luis Liberato. Luis Liberato, ¿cómo te sientes este año en esta temporada? Bueno, me siento súper contento de estar aquí con el equipo. Me siento súper saludable y contento. ¿Y cómo te sientes en el entorno de lo que es el equipo? ¿Cómo te sientes tú físicamente y lo que tú ves y lo que pronosticas para el escogido? Bueno, en verdad tenemos un equipo que está fuertemente armado, en verdad, como decirte. Y estoy súper contento, ¿me entiendes? Y más que todo lo que tenemos, hable Pujol con nosotros, que es algo que es muy motivador y algo que me satisface mucho, ¿me entiendes? ¡Wow! ¡Qué bien, qué bien! ¿Y qué has tenido tú cercanía con Pujol? ¿Qué has aprendido de él? Bueno, he aprendido que estar positivo es lo más importante en este deporte, ¿me entiendes? Eso es lo más importante. Y háblanos del futuro, ¿qué planes tiene? ¿Regresará con Conciare o te irá a la Agencia Libre? Me iré a la Agencia Libre hasta ahora, no pienso regresar con Conciare, pero es algo que tú sabes que Dios tiene el control de todo y dejamos todo en manos de Dios. Bueno, Liberato, te deseamos lo mejor en tu carrera y aquí en esta temporada y que Dios sea el que tome el control de tu carrera. Muchas gracias, brother, muchas gracias. Ahí estamos. Estamos aquí desde el Estadio Quisqueya con Liberato para Meta Deportiva. Ahí está. Ya tú sabes que Liberato es el próximo reportero. Así es. Tiene el swing, aunque lo hizo muy bien. Charlie Valerio. Charlie Valerio. Así es. Gracias a los dos por la disposición. Porque hay muchos que no les gusta, pero... No, el que esté disponible. Exacto. Vamos a tratar de hacer atrevimiento de cruce, de que uno entrevista a uno de otro equipo. A uno de otro equipo. Así es. Bien, vámonos a la pausa y entonces venimos con más del Toque de Queda Meta Deportiva. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete!